Estas son las mañanitas que cantaba el rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta y tanto un día que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos los gustos y placeros felices Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Ya los brazos no son las mañanas que cantaba Es el diablo ya normal, hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar.